Yo voy a intentar hablar español y español, pero me voy a acometer mucho, pero tengo esta pretensión. Muchas gracias a todos, ha sido muy bueno trabajar cinco años después, o seis años después, en Círculo de nuevo. Laura estaba llegando hace siete años, ahora está más presente, estaba siempre, pero ha sido muy bueno trabajar. El catálogo está magnífico, el otro también estaba muy bien, las ediciones son fantásticas. Siempre me parece que resulta mejor que las primeras ediciones de las exposiciones, y el libro de Alberto también está muy bien. Como José Manuel ha dicho, que había dos conferencias, una por la tarde de Alberto y la otra en abril de Hans Belting, a mí me resulta muy difícil hablar del trabajo de Jorge con algo de original. En el capítulo de agradecimientos es lo mismo, hablando en agradecimientos, ha sido muy bueno, recompensador, no sé si se utiliza, trabajar con Jorge, que conozco hace muchos años, pero nunca había hecho nada individual con su obra. Bueno, lo que pueden ver aquí, lo que pueden ver aquí, en la primera vista, serían autorretratos, pero eso es lo que tenemos que afastar de nuestra interpretación. Porque Jorge no los considera como autorretratos, sino que como autorrepresentaciones. Entonces, todo lo que podremos ver son como personajes que Jorge encarna, no es el termo más correcto, pero personajes de su pensamiento. Y cada serie tiene un clima que se refleja en el título. Siempre es un juego entre el título y lo que hacen, lo que muestran las fotos. Siempre es una relación entre obsesiones, como un catálogo de obsesiones personales que son transferidas hacia otro personaje. Entonces, entonces, se resulta una cosa que es un juego entre lo particular y lo universal. La relación con su capacidad de pensar en el mundo, que puede venir, pero es autónomo de su formación filosófica, se entiende de serie en serie. Y a lo largo de los años que están aquí representados. Entonces, es como un juego permanente de teórico y práctico. Ayer, en una clase que estuvimos aquí con los alumnos del curso de sur, Jorge decía, a mí no me gustan las ideas. Siempre que tengo una idea, la destruyo, antes que domine mi trabajo. Y ha explicado, creo que podría explicar mejor que yo, cómo es el proceso de trabajo. Pero, una otra cosa que es muy importante en las fotografías para que se vean, pensar que no son autorretratos, pero autorrepresentaciones, que nunca es su retrato, pero una u otra cosa. Y también, una cosa que Jorge tiene mucho interés sobre allá, que es la cuestión de los objetos, las cosas que están en las fotos. Porque siempre se ve, a veces se repiten cosas que tienen las manos, cosas que están sobre las mesas, de todo eso. Y muchas veces, eso es el iniciar el proceso fotográfico. Al final, lo diría que este juego tiene, cómo se puede alguien fotografiar por 30 años, siempre, y siempre hacerlo de una manera diferente. Es un juego muy restrictivo, porque siempre es Jorge, siempre está vestido de la misma manera, incluso con el mismo abrigo, muchas veces. Sí, muchas veces. Y es tan restrictivo que es ahí que Jorge encuentra la capacidad de hacer su libertad, la libertad de trabajar en un territorio muy restrito. Y todas las operaciones de deslocación, de equilibrio entre los sentidos de los títulos, las imágenes, se abren en ese territorio muy estrecho. Esto creo que es lo más importante y lo más extraordinario, que no tenemos una obra monótona o cerrada, pero una obra de una amplitud enorme.